¿Estamos ya todos? Bueno. Las campanas. Faltaba la campana. Sí, falta la campana. Me avisan de las doce. Mira, Pedro se ha cogido su silla en primera fila. Bueno, pues, aunque no lo parezca, aquí hace un frío que rasca. Buenos días a todas y a todas. Empezamos, como siempre, con la propuesta del COAEN. El COAEN es la Confederación de Asociaciones de Educación Musical, ¿vale? A nivel de España, a nivel nacional. Entonces, todos los días 2 de abril, desde hace 5 años, hacen una propuesta musical que se llama Musiqueam, que consiste en que todos los estudiantes, no todos, sino una parte de estudiantes de las escuelas, de institutos, salgan a la calle a tocar. para hacer ver la importancia de la música en la escuela. Durante estos 5 años, se han unido bandas de música, asociaciones de música, a este movimiento. Entonces, como hoy es 2 de abril, y no se ha podido revisar el Musiqueando, la propuesta para hoy es tocar el himno compuesto para esta propuesta, para Musiqueando, ¿vale? Así que esperamos que tanto a vosotros, como a nuestro público de Facebook, como a la propia COAEN, le guste la versión tan humilde que vamos a hacer nosotros. ¿Cuándo quieras? ¿Tampadita ropa, no? No, es bien. Vale. Tiene letra, ¿vale? La hemos puesto con letra para que la escuchéis. ¡Gracias! 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 Hoy siento llamar, ¡gracias! Hoy siento llamar, ¡Suscríbete al canal! 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 Esta iba dedicada para todos, pero en especial para Aníbal porque le gusta, pero hoy está trabajando, así que luego la escuchará. Venga, ¿Dania está listo? Sí. Venga. Un, dos, tres, y... Venga, ¿Dania está listo? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, la intentamos con música. Venga, vamos. Respira hondo y seguimos. Entonces hacemos lo del principio. Lo del principio lo hacemos. Venga. 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 Betita es mejor de eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.